La industria de Bilbao es una buena media. Aquí trabaja todo el que tiene ganas de trabajar. Y por esto acuden los hombres que están de más en Extremadura o en Galicia. Así han surgido los barrios de Chabolas como puentes de tiro a la espera. La industria de Bilbao es una buena media. La industria de Bilbao La industria de Bilbao es una buena media. La industria de Bilbao es una buena media. La industria de Bilbao es una buena media. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.